y muy buenas arojones y bienvenidos a un canal master de niños desde Drakensan si habéis oído bien Drakensan quiero continuar por aquí con el evento como veis estoy... bueno pues he avanzado un poquito mas no me estoy mas vale, lo suficiente como para poder sacar el bonificador esterrester y el doceo aunque si alguien no lo sabe pues es un bonificador que básicamente para lo que nos sirve es para sustituirlo por algunos de los ingredientes de las mascotas vale si alguien no tiene ni puñetera idea ahora mismo de que narices va esto vale pues os explico un poco básicamente cada vez que te vas haciendo parte del evento de los invencibles vale que de hecho voy a ir ahora un momento a Tabo a comprarle unos pocos fragmentos básicamente lo que te van dando son fragmentos de las mascotas vale básicamente las mascotas si mas no recuerdo son Arachna, Osorok, Eredur, Nefertiti o Nefertari no se que se llama esta mujer, sabeis que no te digo no y... y... ya esta ¿no? he dicho Arachna, Eredur, Nefertiti, ah vale y Medusa que me faltaba por decir entonces básicamente lo que veis aquí es lo que tengo vale tengo algunas cosas repetidas y cosas por el estilo pero bueno ya sabéis como soy yo con ese tipo de cosas y en eso lo pasa bastante a menudo no, espérate que me equivoco de lado tío madre mía de la posibilidad vale vale con esto creo que tengo otros poquitos para un rato más entonces os cuento, ahora mismo por ejemplo lo que es la muñeca de Medusa la podría hacer porque en la historia de los deseos me actuaría como ingrediente adicional vale el tema está en que por lo que he visto voy a mirar aquí de nuevo porque creo que una de ellas no la puedo hacer todavía a ver equipamiento especial plano adorno de triunfador, placas infestadas que eso es para la fabricación de los... vale porque básicamente aquí lo que hay que comprar es esto vale el de venza al invencible y esto te permite hacer también la muñeca de Medusa pero antes no me salía que salen Nefertari, Medusa, Eredur, Osorok y Aragna ya está a las 5 pues no sé por qué vamos a ir un momentito al... al... banco de trabajo vale como veis tengo algunas cosas repetidas vale ahora las la pendo, las tiro o lo que sea necesario porque hay muchas cosas de estas que no necesito lo que sí que tengo es un muñequito muy mono que ya lo tengo el de Eredur que es el primero, me han dado un logro con esto por cierto que está por aquí este, vale, me han dado el del reyesito que es este de aquí invoca a tu muñeco de Eredur y bueno pues me faltan otros poquitos evidentemente y luego después aparte lo que me han dado ha sido este del semidios que básicamente son 3200 puntos de logro luego después ya me falta enviado de los semidioses, héroe de los semidioses, titán, bla 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 huevo vale básicamente y... bueno pues me han dado también este jabato que no sé por qué me lo han dado ahora o no sé por qué aparece, no sé si va hacia acá o va hacia acá, no lo tengo muy claro vale sale de Damocles a lo mejor va hacia acá vale, es posible mascarada, a lo mejor va para acá sin piedad para el maldito vence a Dragan, pues meto lo hace, creo que va hacia este lado vale y por eso me estaba confundiendo yo vale, vamos a ver, luego el tema de las mascotas vale, si nos metemos aquí en un apartado de mascotas que tenemos por aquí, Aragna, Osorok, Eredur y Medusa vale la de Medusa me falta nada más que la cola que sería lo que podría ser de sustituto con la estrella de los destellos vale, con eso conseguiríamos la muñequita esta estos son aumentos de 10 puntos de maná, aumentos de puntos de día al 3% vale son simplemente el aumento de los 10 puntos de maná me imagino que serán 10 puntos de maná por nivel la de Eredur está bastante bien porque lo que hace es que los valores de armadura y resistencia de los enemigos finales se reducen en un 5% vale muñeco de Osorok, daños más 110 en un nivel esta me vendría también bastante fina y para esta todavía me faltan unas poquitas cosas, vale porque tengo las garras y tengo los ojos pero me faltaría el collar y la colmena, vale a ver que es lo que conseguimos de todo eso y luego después ya la de Nefertari esta esa no aparece aquí muñeca de Nefertari, vale, si, estaba aquí abajo no tengo todavía llamas de fénix suficientes, vale entonces, si consiguiera la corona de la muñeca estaría muy bien porque lo que haría sería sustituir las llamas de fénix por el ingrediente este vale, entonces como sirve por los sustitutos o sea, sustituye a los elementos que me hagan falta creo que lo utilizaría para eso bueno, vamos a coger ya de aquí esto vamos a abrirlo todo lo vendo y vamos a hacer un par de ronditas es que de estos tengo 12 ahora mismo, vale, tengo muy poco lo que no sé, para hacer el muñecajo este creo que me hacían falta los pendientes, si mal no recuerdo, verdad que los pendientes no los conseguí porque no terminé el evento de dragons bueno, no lo terminé, no hice todos los minis del evento de dragons básicamente porque no me apeteciona en absoluto pero bueno, esos son... entre comillas ya había conseguido mi objetivo, vale, que era... vale, vamos a venir para acá por cierto, me han dado otra vez los guantes estos que me acuerdo que la otra vez los compré gracias a... gracias al roster pues me avisó que había una oferta y tal y fui a pillarla por Andermantes ha sido creo lo único que he pillado con Andermantes de equipamiento hasta ahora pero claro, lo pesa ahora con otro prisma, otro tiempo, otro momento y bueno, pues evidentemente por ahora mismo no me valen ni para cagar pero bueno, en su momento me vinieron bien Idris, tío, ¿por qué no sube pío la mecánica? porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, chicos si subo vídeo del mago no puedo subir vídeo de la mecánica, vale tengo que ir por un orden ¿por qué no vendes? porque necesito glifos, vale tengo que subir el equipamiento porque ahora mismo las sombreras que tengo son... son un puto cancercito, vale las sombreras que tengo ahora mismo son de level 52 que son la tela... el evento de brosa y hasta que consiga la sombrera nueva, de level 6 o lo que sea pues necesito... necesito subir... a desbloquear el muñeco y aquí fuera esto más tenemos por aquí todo esto que también va a ir a tomar por... vale, ¿y qué más tenemos por aquí? esta es la pestaña mágica y esta es... no, ¿la pestaña mágica es esta? sí, esta es la pestaña mágica esta es la pseudo mágica porque a partir de aquí ya empieza la basurilla ta 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 sigo guardando cosas, vale pues si acaso en algún momento algo de todo esto me mejorara de alguna manera pero... que hasta el momento pues... no he conseguido encontrar suficientas cosas habría que farmear mucho, etc, etc, pero la verdad que no tengo ahora mismo mucho tiempo que no está... como para estar aquí metido... farmeando eh... daños aumentados esta ya casi que la voy a sacar de aquí porque la estaba utilizando para que me guardara ahí un... un espacio del equipamiento lo voy a cambiar por esto ya está, y dejo esto por aquí ya está vale, perfecto eh... estoy utilizando esencias... esencias moradas, vale de esta tela de guerra por una sencilla razón, vale? eh... lógicamente voy bastante más rápido con esas esencias que no haciendo el... el evento... eh... con verdes, vale? no es otra cosa es simplemente una cuestión práctica tengo muchas esencias así que no os preocupéis porque saqué muchas en el tema de... de los bufones y si necesitara más ahorro en lugar de coger y estar haciendo gritos pasaría... pasaría... a... 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 y... así que... no os hagáis que no hay problema a lo mejor es como muy excesivo vale? pero es simplemente para que podamos hacer varias tiradas que es que... si no simplemente hago una tirada y al final... termino y digo... madre mía... no he hecho nada es que me podría haber tirado algo, tío aracnas... si me interesa que... que suelte alguna cosita y osorov... me falta también... dos piezas, vale? osea que... vamos a ver que no te hace el señor a ver que falta uno con nosotros lo hacemos... ahora y esto es como muy sangrado, vale? lo... no... a ver... me decía Chris farmea con... farmea con... azules, vale? y... sí... podría farmear con azules realmente la diferencia entre estas y las otras tampoco... osea... a ver... hay diferencia, vale? son 4000 puntos de diferencia pero que tampoco hay una gran diferencia podría utilizar azules, ¿sabes? y me quedaría tan antes pero es que ya veis que tengo muchos stacks entonces... me da igual completar un evento de alguna manera un poco más rápido, ¿sabes? simplemente haciendo el truquete en frente venga... basta... ahí... y ya está... a por la cera me gusta si me diera la pieza que me falta me vendría bastante bien, la verdad pero... no va a ser tampoco... y luego después hay muchas cosas que solamente se consiguen en... en los cofres de la llave de la derrota hay algunas que se repiten, ¿vale? pero otras solamente se pueden conseguir ahí así que vamos a verlo no sé si el sonido del juego a lo mejor está... está muy fuerte espero que no pero he tenido que estar haciendo algunos ajustes porque... porque bueno... pues básicamente no sé qué es lo que pasa con los cascos que modifican lo que es el audio del... del juego venga, termina tu animación me la he comido pero como así... como final básicamente es feliz no es que tampoco es plan de comernos todo el daño que digo a ver... le pongo esto se entretiene con él al principio al menos pero esto parece que ya... ya no le apetece el juego no le apetece el juego vale, pero hay que haber tirado una llave de la derrota perfecto vamos a mirar a ver cuantas llaves de la derrota tengo que no lo sé ehhh... una no, ¿verdad? va a ser una... una... vale, perfecto pues no voy a abrir ahora cofre, ¿vale? lo vamos a abrir en la siguiente porque me gusta... me gusta abrir por lo menos un par eh... por cierto si le dais aquí directamente volvéis a entrar tal cual yo lo estoy haciendo en lo normal porque ya os digo lo que estoy haciendo ya básicamente aparte de... de ir intentando eh... progresar en el... en el acontecimiento por sacar los tréboles básicamente lo que estoy haciendo es intentar farmear las mascotas, ¿vale? porque es lo que... es lo que me motiva básicamente este evento igual no hay otra cosa... el resto me da poco igual para que nos vamos a engañar digamos... de eredur no me interesa nada, ¿vale? o sea que... y esta es magotina vaya mierda esta es magotina que no me... creo que no me he tirado partes de aracna, ¿eh? ni siquiera hay mascota de esta señora después del acontecimiento... y ya está eh... vale... y vale ahí tenemos al mini eredur la verdad que molan un huevo las mini mascotitas o sea, realmente lo estoy poniendo a cerdos es simplemente por las... por las mascotas, ¿eh? porque lo que es el evento en sí la verdad que me da... me da igual o sea... no es un evento que realmente me... me motive especialmente, ¿no? es simplemente por el tema de las mascotas que me gustan pero porque sabéis que... me gusta coleccionar cosas entonces yo que sé me estoy motivado en ese sentido voy a tirar esto voy a tirar esto ahí voy a tirarme algo por favor algo 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 de vez en cuando sale también aquí la... la nefertiti nefertari esa, como se llame y... y bueno pues hay veces que te... que te cae alguna... alguna de las piezas que es bastante interesante la verdad más que todo esto porque la verdad que... que la parte esta del final y tal es únicamente por los cofres pero... yo que sé no hay mascota no hay nada por lo que la web para esta por ejemplo pues me da un poco igual la mato porque la mato porque hay que matar a todos este es lo que va a hacer como... vale entonces ya me la voy a llevar y ya vamos a ver y el problema es que nadie se da cuenta de que estoy por aquí esta situación va a terminar con ella o ya estaría yo voy a la derrota adiós y cogete todas estas cositas vale abramos un par es que no quiero abrir un par quiero abrir tres quiero abrir tres de golpe vale entonces no voy a abrir esto de momento porque... porque no tengo... no tengo suficientes llaves tengo... tengo dos así que una tirada más y... y lo hacemos de nuevo vale vamos a ver aprovecho mientras y pego un traquito y nada ya os digo la verdad que estoy este... este elemento lo he dicho muchas veces este elemento que que más me ha gustado junto con... espérate que esto es señor tiene que ver este elemento que quizás me ha gustado junto con el desierto de esencias que por cierto el desierto de esencias dijeron que ya no que ya no lo iban a hacer más así que bueno y para los que no habéis visto todavía el directo o no lo vais a ver etcétera que sepáis que ya he desbloqueado más espacio aquí vale que es lo que estoy utilizando para las mascotas he desbloqueado otro... otro espacio más de la... del inventario ya está te lo comiste ya está ya está y listo y es como muy basta hacer el elemento así eh pero... pero yo que sé a ver si me entendéis prefiero hacerlo de esta forma y terminarlo pronto que no... que no iráis llorando porque estas también las esencias azules lo estoy haciendo con azules y ya veis que... que ni tan mal o sea que tampoco... que tampoco es una burrada lo que se me hace sinceramente se diferencia de unas a otras y tengo estas esencias azules para abrir y esto normalmente la verdad que no lo utilizo por ejemplo para completar las diarias esto es... oh... bien... me cortaría tenia gracia de esto tenia gracia no me hago nada, 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 nada es por coleccionarlas realmente o sea... que no es una cosa así que diga yo joder macho pero es que me apetece un montón tener tal mascota no quiero tenerlas todas realmente pero no por lo que aportan de bonus sino por tenerlas ¿vale? ¿veis que le aparece lo del icono así como de armadura rota? esto básicamente es por... tiene por Ereel aún ni Ereel tengo un mini rey en mi casa tengo un mini Ereel va tiene edad bueno no la cosa no la cosa no la cosa si empezamos a coger ya alguna de las cositas estas ahora vamos a venderlo los cofres estaban en este lado vamos allá vaya por dios ahora que quería abrir tres me ponen uno de estos a ver pues muy bien pues muy bien esencia verde gracias no me había olido para nada oh miel espérate cuento hasta que me quede de inventario porque creo que ya voy voy a full vale voy para la ciudad entonces y estamos otras fantasmas y nada ya os digo esto es farmeo ¿lo podía haber hecho en directo? pues si a lo mejor lo podía haber hecho en directo pero como... quiero hacer vídeo corto porque luego después a ver los directos sé que los veis muchos de vosotros por lo menos los veis eh... pero los tenéis que ver en varios casos porque al final son vídeos de dos horas dos horas y pico y entiendo que para muchos de vosotros pues es... es mucho vídeo ¿vale? entonces prefiero hacer capitulitos cortos eh... aunque... yo que sé aunque tenga que hacer varios de los invencibles ¿sabes? que me da un poco igual no pasa nada a ver que a fin de cuentas para vosotros pues va a ser un vídeo en el que voy a estar simplemente obteniendo cosas pero bueno como... como sé que también lo que os gusta es el tema del... del farmeo ponerlo de fondo escuchar mi voz melodiosa y todo ese tipo de mierdas pues eh... lo hago así y ya está vale, vamos a ver uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho, nueve diez no sé por qué cuento hasta diez si sé que no puedo poner diez pero bueno ok el retraso no sé por qué esto es por aquí esto la verdad que sí en alguna forma lo pudiera colocar realmente tengo dos partes de aracna, eh me da mucha... mucha rabia pero... quiero conseguirlo todo vale, no sé que vea algo amarillo en los desistos el resto me da igual eh... daños aumentados, vale estos son los cuatro objetos que tengo que... sí que merecen un poco la pena a la hora de armadura tío... vale, que es que no puedo agregar lo estoy poniendo y quitando varias veces la he roto por ahí por fuera, por fuera, por fuera no tienes ahí una gema de... lo sé pero no os preocupéis vale, no... no sirve para nada hay objetos prácticos ahora mismo no me sirve para nada porque eh... tengo todos gemas de ese tipo vale entonces hasta que no puedo hacer una... una gema mejor eh... iré con gemas de... de resistencia a ese valor que no sé exactamente cuál es por si alguien se ha perdido me refiero a la gema esta, vale digo por aquí una... un diamante brillante pero es que no me sirve para nada ahora mismo bueno... cuando... consiga otro pues... bueno... con otro ya lo puedo hacer porque ya lo que haría sería uno de los que tengo convertirlo eh... por favor se me va a hacer no puede ir 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 ya aparte ya venía el bicho este a curarlo vale aracna mago tío vaya mierda no puede ir vale no puede ir vale pues nada otro nuevo clima bien jugado lo he intentado lo he participado pero... no tenías nada que hacer tú 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 venga soros tío pórtate por una vez Es que no me da ni una pierna Una vez que consigues Yo creo las piezas principales Ya el resto solamente lo puedes conseguir en cofres o algo No he mirado Ahora vamos a hacer una comprobación Porque hay una cosa que la verdad que no he mirado Ahora cuando vayamos a volver a entrar Vamos a explorar una cosa Que son las piezas que me pueden dar Pero es que en el Fertari por ejemplo Sé que me puede dar la corona Eso sí que lo tengo claro Pero no me la da tampoco Así que a ver si me lo dan tío Porque la verdad que me gustaría bastante Este señor se me da normalmente un poco más Matarlo Pero bueno, vamos a intentarlo Pero se me da normalmente un poco mal Venga, sal Siempre me mata una vez O algo así No sé si es porque se empieza a encabronar y tal Y no me da tiempo a hacerle mucho O porque es exactamente Pero O sea, por ejemplo, me suele Al menos una vez muero La putada de esto Que tengo que hacerlo con Andermans Y la verdad que no me apetece nada en absoluto ¿Vale? O sea, el evento me va a salir Y ya está Porque total, me da igual Vuelvo a entrar y listo Tampoco pasa nada El evento es muy largo O las otras cosas Pero bueno, básicamente creo que de lo que son los objetos Que te pueden dar ellos Solamente me faltan las patas de aracna Y... Creo que sí, vamos A ver Sí, las patas de aracna Porque los dientes Los conseguí de otro lado ¿Vale? Y de los cofres Básicamente Y me faltaría la... La otra parte que dan de... De osoro que era No, de osoro Que dan solamente estas dos Vamos, que básicamente El resto de cosas hay que conseguirlas En los cofres Así que... Ya no podemos ir Hay que matar muchas veces Entrar muchas veces Y ya está Tampoco pasa nada Porque el evento A fin de cuentas De lo que va es de esto O sea, más de vez Hay que entrar muchas veces A bajar los mismos O sea, que al final Antes o después Te hacen porque ya Tampoco... Tampoco pasa nada Oh, sí, por favor Ahora que Gracias Vale, a ver si me voy a ver Ahora ya por un poco La celica Mira, dame tus patas Dame tus patas No, no Me he dado Simplemente insignias Bueno No pasa nada Hoy he hecho como 900 Per evento No va mal ni en esto Ya es mala suerte, tío No me están tirando Ni una sola parte En todo este rato Te vas a comer una Ya le ponemos justo delante Y así Me ahorro El tema de Comerme ningún daño Y es lo que os digo A estos al final Los matas súper súper rápido Una vez que te Conocen la mecánica Aunque tampoco Yo lo odio otra vez, tío ¿En serio? Venga, a ver si esta vez No me mata Es que es lo que os digo A la derecha aparece como el careto Y aparecen como Distintas habilidades Y creo que Que se debería recargar entero Pero hay veces que no se recarga Simplemente de pronto Surge Y en ese momento de surgir Pues de pronto Así que voy a intentar No comerme daño Y tirarme rápido Una poción Porque además Me suele quedar Bastante cerca Este creo que es el primer ataque Ahora le toca el segundo Que es como la especie esa De eso Y ahora El rayete ese Vale A ver Seguro que luego He puesto en los comentarios Y me ha dicho La verdad me da igual O sea Este boss No es un boss Que me voy a enfrentar Con el de normal O sea Ya está muerto Sabéis Es un Es de la Digamos Del level anterior Con lo que me da Ya un poco igual Lo bueno que tiene Es que Es de los bosses Que se matan Rápido Vale Vamos a abrir dos Porque total No puedo Vaya mierda O sea Aquí es donde Tienen que caer Los Donde tienen que caer Los fragmentillos Eso Vale De lo que me falta Pero muchas trapeceras Que te caen Bueno Son andermantes Que vienen bien O sea En ese sentido Está muy bien Pero Pero faltan cosas A ver Vamos a empezar De nuevo Y a ver Que sale Por aquí El señor Rasband Me escribe Ya sabéis Mi política De no contestar Mientras que siempre ¿Vale? Entonces Me he utilizado La voz La verdad Que me lo esperaba Y luego Lo habréis leído Lo del tema este Que nos van a pasar Un test Lo he leído Desde hace un par de días Pero la verdad Que tampoco Tampoco he coincidido Con roster Así que es posible Que ni siquiera Me pasen el test Pues no haber estado Espero que no A ver Pero Pero Es que es cierto Que a ver Me conecto Hoy por ejemplo He estado hace un rato Y dije Hola Pero ahora Como iba a grabar Pues no tiene sentido Para mí El andar Diciendo Hola Tal No sé qué Porque no voy a contestar En el caso De que me digan algo Así que luego Después ya le diré algo Solo daré algo Tío Ninguno me vais a dar nada Ojos Tío Vete a la mierda He tirado ya de ojos No sabéis cuántos Porque realmente Es que los ojos Pues ya no los quiero para nada Venga A ver si la han despertado Y Portado O algo Tío Darme alguna mierda Y ya está Y no me dan nada Claro Porque para qué Te vas a dar la corona Mija de Vale ¿Y ahora qué? Vale Tegan Así que bien Eso Eso Que estáis Escudiendo Es mi madre Escribiéndome Porque quiere Quiere hacer un post El pico de semana Y la verdad que Tengo un pago En proporción Yo necesito Más mirar Aquel me quita Lo que pasa aquí Claro Mide como 4 veces hechos Y vas a dormir La póstima que he utilizado antes Esta recuperada Vamos para acá Que era aquí abajo Donde estaba eso No tengo más Venga Vosotras para dentro Y ya está Y esto va un poco así Los eventos Ya sabéis como son Aunque la verdad Que me encantaría Poder sacarme Estas las mascotitas He sacado una de 5 De momento Puedo sacar Dos de 5 ¿Vale? Utilizando Utilizando el El comodín ese Puedo hacer Trácticamente A A la Medusa Creo que es Medusa La verdad Sí, Medusa Porque Medusa Tengo ya 3 partes El cuarto objeto Lo podría sacar fácil Toe easy Pero es que del resto Tengo 2 objetos 2 objetos 2 objetos Porque estos son Más Más muñecos de Osorok Venga Aracna Tío Pórtate Venga Solamente hay que irme a este Pero la verdad Tengo que irme a este Y los dos sabemos Que esto va a cumplir Así que Simplemente Es de más 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 Hombre Que tiene más rancia Vale Osorok Otra vez Y como estos son Los que están matando Continuamente Pues me imagino Que el porcentaje De drop Será bajísimo Casi Pues nada Not today My friend Esperamos Que voy por 4300 Como veis Queda un montonazo Bueno Tres posibilidades Tanto Zoros Como Como Aracna Como Nefertari Y ninguno de los tres Le va a dar nada Oh El cuerpo No Pero el cuerpo Ya lo tengo Tío Mierda El cuerpo Ya lo tengo El cuerpo De la muñeca Ya lo tenía Míralo Repetido Repetido Santuario caído Ah vale Molaría Tío Tener un Uno de estos En mascota Tío Un guardado No me digáis Que no molaría Que no atraviesa El ataque De esta señora Porque si tiene a uno delante Le ataca al que tiene delante La mayoría de los bosses Funcionan De una forma similar Porque es bastante fácil Con el mago El hacerlo Si tienes daño No tienes daño Es como un carro De la gran flauta Pero si tienes daño La verdad Que más o menos Te lo puedes hacer Rápido Es lo bueno Como veis Mi suerte Va en aumento Venga Probablemos de nuevo Última tirada Vale Ya después de esto Lo dejo Pero Pero es eso O sea Grabaré más de esto Porque Porque sí Porque hay que sacarlo O sea no No tenemos Más historia Yo digo que No creo que haga directo Lo veo complicado O tiempo que tengo ahora aquí Muñeco de Eredu Sin accesorios Gracias Pues creo que ya He agotado mi suerte Porque si ya me han dado ahí algo Ya no me van a dar nada más No me han dado No me han dado Una patita Una patita Vamos Ni una patita Ni Ni un aguijón Nah Nah Me han dado Vamos 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 Not today Y aquí o Medusa O Medusa Si Medusa me dirá El objeto que me falta Lo tendría bastante más fácil Para Casi Casi Pero Bueno Pues ya está Vamos al santuario Que ha ido de nuevo Matamos a Gorja Vamos a por Borja Con el flojo Y ya estaría No parece que lo vayamos a tener mucho fuerte Tampoco me ha sacado ningún otro objeto nuevo Ni nada O sea que Esto realmente es la primera vez que lo grabo Que no es que Este construyendo cosas No sale Entonces grabo No O sea Lo que vaya saliendo Simplemente Míralo Se la lleve la derrota Abrimos un último cofre Y si es que no Pues mala suerte Y ya está Pito, pito Gorgorito ¿Dónde va? Que tan bonito Ahora era Que por fuera Pim, pom, pueta Pues casi Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos Creo que de Andermann te voy bien ¿Puedo subir ya El La sombrera? Creo Efectivamente Ya lo puedo subir Pues uno a nivel 53 Que es un poquito más de años Valor de armadura Y puntos de vida Y tan mal Mejorate ¿Vale? Con eso Ya tenemos un poquito más Bueno Te dejo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao